Presentaremos algo tejano, pero mira compadre, mira que linda es Lupe En mi barrio, hay una chica de amor, la no tendré Donde quiero que ella va, que se que ella ve Mira que linda es Lupe, mira que linda es Lupe Mira que linda es Lupe, mira que linda es Lupe ¡Quieta! Venta. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!